Son bombetas porque creen que nosotros pensamos en ustedes. Ocupamos un grupo así. Vamos a darle la palabra a doña Elizabeth para que pueda entonces comentarles de qué trata la sesión y por qué están aquí. Muchas gracias. Perfecto. Gracias y gracias a todos. Es un gusto conocerles y me encanta la idea que estamos hablando con personas de como en muchas partes de Costa Rica en este momento y que han participado en muchos programas. Yo, se me olvidó decirle, yo también soy explicada. Yo fui en un programa de intercambio por Departamento de Estado y se llama English Language Fellow y estaba en Nicaragua como hace 10 años. Entonces, de parte de Expecados de los Estados Unidos, gracias también por estar aquí con nosotros. Bueno, la idea para esta asociación que estamos pensando y que deseamos tener aquí en Costa Rica no es algo nuevo. Es algo que muchos países y muchas embajadas ya tienen. Y el propósito de tener asociaciones de alumnos o explicados es para que ustedes puedan, bueno, hay muchos beneficios, pero ustedes pueden unirse para completar sus propios proyectos. Pueden desarrollar sus propios redes profesionales, pueden ofrecer como desarrollo personal, profesional, social a ustedes también. Y es una manera de que ustedes pueden estar en todas partes haciendo sus proyectos porque somos un equipo súper, súper pequeña aquí en la bajada. Pero sabemos que tenemos ustedes como contactos, socios, amigos de la embajada y que ustedes tienen muchas capacidades. Quizás tienen mejores ideas, quizás tienen todas las conexiones y sus propias redes para desarrollar, puede ser proyectos, puede ser iniciativas, puede ser subsidios en el futuro. Entonces, el propósito de tener todos ustedes es que estamos pensando que ustedes ya son líderes y no es una obligación. Ustedes no tienen que comprometer nada hoy o quizás puede seguir informándose de eso y hablando de eso, pero no tiene que comprometirse en este momento. Solo es para que tengan una idea de lo que es un alumni association y las cosas que pueden hacer. Solo para que sepan, ustedes ya están invitados a una conferencia que vamos a tener para todos, todos los tipos de nuestros programas, todos los alumni. Sería el 28 y 29 de julio, el evento grande, como todo el día, es el 29 de julio. Me encanta que veo que están anotando. Claro que van a recibir una invitación formal, pero si ustedes son como yo, yo vivo por mi calendario, entonces agradezco que ya están apuntando. Espero que están en el país y quizás que sí están disponibles. Perdón que es una conferencia un sábado. Yo sé que es, no sé cómo a ustedes les gusta pasar sus fines de semana, pero fue la única manera para garantizar que vamos a tener más personas porque, claro, con el respeto de trabajo tenemos que tener eso en cuenta. La noche 28 sería como una conversación con las personas de un, lo que queremos hacer es un steering committee, un comité que va a ser como el líder de guiar la formación de esta asociación. Una asociación de explicados sería una entidad legal y hay un proceso legal de formarse formalmente por el gobierno de Costa Rica. Ya tenemos otro explicado que está informándonos y trabajando con nosotros para pasar la información de los pasos legales que tenemos que tomar. Nosotros no podemos hacerlo ni no podemos como empujar una iniciativa así, pero lo que podemos hacer es poner todos ustedes líderes juntos para hablar si tienen interés, qué quieren hacer, qué serían sus metas, cuál es su propósito y para desarrollar un sistema de gobierno entre la asociación. Durante la conferencia en julio vamos a tener espacio y tiempo para tener una sesión para personas que tienen interés en ingresar o para formar esa asociación. Entonces la idea de esta reunión y quizás en unas que sigue antes de la conferencia en julio es ya tener como un comité de personas que que dicen sí, vamos a hacer eso. Vamos, ya estamos hablando de eso es lo que podemos hacer para que sea un poquito más fácil y que pueden facilitar para las personas que solo ahora está como escuchando de la idea o que quizás no son tan comprometidos. Entonces eso es el propósito y la idea y puedo darle el espacio a ustedes ahora para sus reacciones, sus comentarios de odio. No sé, no sé, solo para tener ahora es como el espacio es suyo para saber su interés y quizás si ya tienen ideas o de cosas que se apasionan para que podemos notar y tener una idea. También queremos su retroalimentación si hay cosas que ustedes quieren ver en esta conferencia ya estamos en la etapa de que podemos incluirlo porque no queremos como solo involucrar a ustedes como a última hora. Ya queremos tener en mente sus las cosas que les importa y para incluirlo, para que podemos tener tiempo y espacio para las cosas que ustedes quieren. Entonces voy a cerrar ahora para sus propias reacciones. Puede ser como popcorn style, no hay como una formalidad ahora. No sé si quieren levantar la mano o si quieren como ser off mic para sus pensamientos. Muchas gracias. Sí, adelante, Melissa. Me suena lindísimo y me gustaría saber verdad que en algún momento se había hecho una asociación de alumni de Wiley, o sea, específica a los de ese programa. Quisiera saber como qué pasó también como para para ver si si está funcionando o más bien lessons learned. Eso me genera curiosidad, pero pero me emociona mucho poder conocer más al respecto. Perfecto, en respuesta a eso, Jalene, usted quiere compartir lo que usted sabe de la historia de la asociación de Wiley y para comentarles que también tenemos una asociación de Fulbright que ya está súper fuerte, creo, por 20 años. Si me no corrigen, sí, pero Jalene, ¿puedes hablar sobre eso? Ok, sí, bueno, efectivamente la asociación Wiley estuvo operando como un par de años, bastante, estuvieron bastante activos, recibieron varios fondos de parte de nosotros para reactivar el ecosistema emprendedor nacional. Este, de hecho, bueno, la red de Wiley creció como de 300 miembros a más de mil en ese momento, ¿verdad? Porque ellos también nos estaban ayudando a reclutar para el programa y demás. Sin embargo, este, los dos líderes se retiraron. Entonces, en ese momento, pues fue muy difícil mantener la estructura, ¿verdad? Y actualmente está inactiva. Muchas gracias. Y la idea con esta asociación, muy buena pregunta, porque si tenemos de Fulbright, si tuvimos de Wiley, la idea de eso es que somos más poderosos juntos. Somos en varios campos con varias experiencias y queremos como combinar para que podamos trabajar juntos en varios asuntos. Pero muy buena, muy buena pregunta. Gracias, Melissa. ¿Emily? Gracias, sí. Solo quería hacer un comentario y, perdón, quizá me esté adelantando un poquito, pero también sería bueno en algún punto conocer más el marco de acción de esta asociación a nivel, digamos, de los objetivos que tiene o la misión que tiene. Es decir, cómo ustedes lo han estructurado para que las ideas de nosotros también vayan acorde a eso. Y les pongo, por ejemplo, más bien un ejemplo puntual. En este momento, yo también soy miembro de la Asociación de Egresados de la Carrera de Dirección de Empresas de la UCR y lo que queríamos hacer era acciones de egresados para egresados. Entonces, partimos de un diagnóstico de necesidades de la comunidad egresada y, pues, de ahí salieron como diferentes ejes de trabajo a nivel de empleabilidad, de acción social, educación continua. Entonces, partimos como en las necesidades de los ingresados. Sin embargo, antes de eso, sí, en algún punto también o si es algo que debemos trabajar también como el propósito que va a tener la asociación para poder trabajar más en línea. Por eso lo quería hacer como ese pequeño comentario. Gracias. Sí, sí, te entendí bien. De parte de la embajada, no vamos a decir esta es nuestra misión. Lo que queremos es que ustedes se unen y desarrollen su propia misión. Pero lo que podemos dar es como ejemplos de otros ejemplos de otras asociaciones para que puedan saber qué hacen, cuál es el propósito en otros países, porque puede variar. Y queremos que ustedes son como los dueños de su propia asociación porque sería la suya. Entonces, muy buena pregunta porque necesitan como un steer, ¿verdad? Necesitan como una dirección para ir, para saber de lo que está como uniéndose. Pero eso sería la idea de entre ustedes pueden formar. Puede ser algo súper sencillo como la asociación es un grupo de explicados que quieren promover los valores de los Estados Unidos o de amplificar los valores y misiones, los metas de la embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. Algo sencillo así. O ustedes pueden ser súper detallados sobre sus propios metas. Y eso sería según ustedes. Pero sí podemos proveer una lista o ejemplos de otros. Muy buena, muy buen comentario. Gracias. Carolina. Carolina. Un momentito nada más. Comentarles a todos que para nosotros es muy importante desde ahorita que se está como empezando a gestar la idea que puedan participar personas también fuera del GAM. Entonces, generar estrategias de comunicación entre ustedes que permitan que personas tanto de San José o que están en San José pero son de un área rural puedan participar y ser parte de esto. Que no es siempre que se van a tener que reunir en persona en San José, sino poder utilizar medios virtuales y demás de forma tal que todas las personas se sientan parte de la asociación y también que puedan colaborar significativamente desde sus lugares donde viven, ¿verdad? Y sientan que está abierto a todos. Que no es algo exclusivo para San José. Y eso era. Nada más gracias. Sí, muchísimas gracias por mencionar eso, Angie. Solo para que sepan, mi último puesto estaba en Pakistán el año pasado y ellos tienen, de sorpresa, ellos tienen la asociación de explicados más grande del mundo. Es súper organizado. Es súper político. Tienen como, no sé, tantas, miles de personas. Tienen sus propias como elecciones. Tienen chapters. No sé, sería capillas o sería como capítulos. No sé. Tienen sus propias como, cada ciudad tiene su propia forma de gobierno y representación como un país. Entonces, Costa Rica es pequeña. Preferimos empezar pequeña con un grupo fuerte para que podamos crecer. Y si está súper exitoso y quizás en el futuro podemos crecer en la manera de que, ok, vamos a tener eventos en cada ciudad o cada cantón va a tener este evento de X cosa. Pero para empezar, especialmente después de COVID y tenemos esas habilidades de reunirnos virtualmente, queremos incluir personas de cada sección y que es de verdad una representación muy buena de Costa Rica. Entonces, tenemos que pensar también en la diversidad y cómo podemos involucrar todos los tipos de personas que están aquí en Costa Rica. Y si no tenemos en esta reunión, tenemos que pensar cómo vamos a tener una asociación que incluye a todos. No solamente los miembros de cada programa, pero sino que los participantes también reflejan a la población de Costa Rica. Pero perdón por hablar demasiado. Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, como parte de, creo que puedo hablar con Rebeca, que somos de las más viejillas que hemos estado involucradas en actividades de alumni de la embajada. Ahora, tuvimos un Youth Council, creo que por alrededor de cinco años. Si Jaylin, tal vez me ayuda a recordar años, creo que estuvo activo más o menos cuando ella inició en la embajada, como el año 2012. Y creo que por ahí al 2015, al 2016, estuvimos haciendo distintas actividades. Creo que una de las que más impactaba a nivel de, de los jóvenes en ese momento que venían expecados, que teníamos UGRAD, había Waila y creo que había SUSY. era lo del voluntariado, ¿verdad? Y creo que Elizabeth, que la conocimos en las primeras, creo que llegando a Costa Rica la conocemos en una reunión en la sabana en el Centro Cultural, era una necesidad de los jóvenes, ¿verdad? Y me parece muy bien que si se forma esta asociación podamos involucrar y que esto sea una red grande, pero sobre todo las personas fuera del GAM, porque están muy aislados. Los expecados vienen de Costa Rica, quedan muy aislados y cuesta mucho encontrar personas que estén empapadas, como de esa motivación y ese emprendedurismo de todos los que participamos de estos programas y pues regresamos muy deseosos de hacer cosas distintas. Entonces creo que en lo que podamos aportar, hablo bueno por mi persona, creo que también por Rebeca, en ese entonces el Youth Council hizo actividades muy bonitas, ¿verdad? Fuimos a que, pues, a trabajar en un playground, a pintar, lo creo que Chile nos acompañó también en esa vez, ¿verdad? Hicimos cosas muy diversas, ¿verdad? A nivel comunal, entonces creo que al menos, y si yo puedo aportar mucho desde la parte del voluntariado, que fue mi tesis de maestría, con mucho gusto pues me ofrezco para este tipo de actividades y que creo que los ciudadanos costarricenses están muy deseosos de poder, pues, colaborar con su tiempo, ¿verdad? Fuera de su trabajo, fuera de sus estudios, para participar y devolverle mucho al país. Entonces, en lo que podamos ayudar desde la pequeña experiencia que tuvimos, pues, con mucho gusto estamos por acá. Carolina, gracias. Me encanta esa idea y yo quiero ir a un playground. Yo voy a ser voluntario con ustedes. Me encanta. ¿A Rebeca? Gracias. Sí, bueno, en la misma línea, muy importante lo que mencionaba Caro. De hecho, pues, cuando estuvo el Consejo Juvenil, pudimos incidir muchísimo y recuerdo que inclusive hasta ganamos un fondo, en aquel momento, para poder apoyar parte de los proyectos que a nivel de voluntariado se realizaron. Y creo que muchos de los que participamos en aquel momento del Consejo Juvenil, ¿verdad? Nos impactó muchísimo y sentimos de alguna manera que estábamos retribuyendo, de alguna parte pequeñita, lo mucho que para nosotros representó formar parte de nuestros programas. Y creo que eso es algo muy importante destacar cuando uno tiene la oportunidad de salir de Costa Rica, estudiar fuera, y luego ese deseo enorme de regresar a nuestros países y convertidos en agentes de cambio. Y venimos muchos con esa ilusión, ¿verdad? De querer cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, y en la misma línea que la compañera Carolina, de poder unificar nuevamente a los exbecados. Creo que somos muchos, inclusive de programas tan diversos, también de campos profesionales diferentes. Entonces, realmente, vernos como ese recurso humano valiosísimo, formar un verdadero equipo de trabajo que podamos incidir, que podamos trabajar muchos temas. Creo que hay poblaciones altamente vulnerables, y también, como se mencionaba, buscar la manera de integrar a todos los grupos que representan nuestra población, ¿verdad? Desde comunidades indígenas, también hay compañeros que son exbecados y que forman parte de estas comunidades, y que realmente la población se sienta representada con esta asociación. De hecho, pues, considero que es valiosísima el hecho que se quiera consolidar una asociación, que podamos trabajar, que podamos hacer muchísimas cosas. Y, bueno, de mi parte, igual que la compañera Caro, con la camiseta puesta, en lo que les pueda apoyar, y realmente creo que sería, bueno, valiosísimo todo lo que se podría llegar a trabajar, y más bien llena de mucha ilusión el poder imaginar en qué líneas o delimitar hacia qué sectores, pero creo que con este equipo tan diverso y tan profesional, podríamos hacer muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Rebeca, para el presidente. Gracias. Ligia. Yo lo que les quería agregar es que existe una asociación de exbecados Fulbright. Entonces, es más bien como para inyectarles ahí de que nos hace falta esta otra asociación, ¿verdad? Porque ellos son específicamente del programa de ellos, y en algún momento se hizo un intento de que los demás programas fueran parte de, pero creo que en el momento en que se hizo, tal vez no eran tantos, y se ha crecido tanto. Dichosamente, Costa Rica ha sido beneficiada con una variedad de programas que ustedes escucharlos a todos, hasta que uno se siente de verdad, bueno, Chile, que tiene más tiempo de estar acá, de orgullo y de escuchar dónde están trabajando y lo que están haciendo. Entonces, yo creo que este es el momento. Este es el momento de todos, y la verdad es que ustedes podrían, de verdad, como dijo Rebeca, son agentes de cambio, entonces es el momento de hacer el cambio. Así que de verdad los motivos, y de nuevo les agradezco que estén con ese entusiasmo. Gracias, Ligia. Y si tenemos un plan también para involucrar a ellos, ya hablamos con el board de Fulbright también, para hacer un poquito de como mentoring. ¿Cómo se dice eso? Mentoring. Para ayudar. Mentoría. Para hacer un poquito de mentoría con el comité de este grupo. Y ellos también pueden involucrarse, pueden ser parte de esa asociación y también del comité, si quieren, del comité de liderazgo, o pueden dar consejos porque ellos ya tienen toda la experiencia de eso. Entonces, sería un punto cuando vamos a hacer esa presentación también, y ellos van a estar también en la conferencia. Entonces, sería como una sesión de Fulbright para todos, para aprender sobre sus experiencias, y no solamente de su board y de la asociación, pero también del programa y de todo eso. Scarlett. Sí, justo iba a hablar de los mentors porque me ha pasado un montón como Fulbright y de todo el networking que le he logrado hacer como Fulbright, que por ejemplo una amiga española me dijo que si conocí a alguien de aquí que se podía hacer el mentor para que ella aplicara Fulbright. Entonces, como ese tipo de cositas, siento que es súper importante, no solo tal vez como de ese tipo de impacto, sino como para la embajada también hacer un programa de mentorship de Fulbright. Bueno, en mi caso era Fulbright, pero de otro tipo de becas que se puedan ayudar a las personas para que apliquen también a la embajada y que tengan como una guía y una ayuda. Obviamente, como una ayuda general, ¿verdad? Porque a veces es un poco complicado, pero sí, me parece que tal vez eso se puede hacer dentro de la asociación, igual como por áreas, digamos, de estudio, no sé, las teachers y no sé, los de artes y así, que haya como un programa de mentors, tal vez de los Ugrads que no se han graduado, y por ejemplo Fulbright o gente que ya es como postgraduate, que pueda ayudar a los Ugrads y así, que tal vez eso se puede, no sé, tal vez crear dentro de la misma asociación, pero sí. Qué bonita esa idea, me encanta. ¿Alguien más tiene una reacción, interés, comentario, quejas? Sí, María. Bueno, yo estoy perdida de tica, ¿verdad? O sea, yo no sé si es porque estoy recién llegando, hice muy poco, aparte del programa, ¿verdad? Pero sí, yo pensé que esta era una reunión con la otra asociación, con la que había estado hablando con doña Evelyn, entonces yo estoy enredada de tica. Pero lo que sí sé es que tengo muchísimas ganas, ¿verdad? Bueno, y sobre todo, yo venía enfocada a lo que es el área de enseñanza y docencia del área del inglés, que tuve la oportunidad de hablar con quien estaba encargada de la embajada, porque no era la embajadora, sino que era la representante. Ahora en Washington, ¿verdad? Uno quiere hacer como muchas cosas, pero no quiero estar clara, pero quiero estar dispuesta, ¿verdad? O sea, no importa qué quieren, lo que quiero decir es, aunque aquí esté toda confundida y no sé qué es lo que vayamos a hacer, pues hagámoslo, ¿verdad? O sea, siempre y cuando sea para crecer. Y yo sé que muchos de ustedes pues tienen más experiencia en lo que es elaboración de proyectos y estas cosas. Y entonces ahí está la creatividad de uno y el voluntariado y las ganas y lo bombeta. Les aseguro que yo creo que todos lo compartimos, ¿verdad? Entonces quería expresar eso porque si yo los escucho hablando, yo digo, bueno, aquí sí estoy perdida. No he como caído en cuentas, espero caer en cuentas en algún momento. O es que de verdad estamos empezando en plateada de cero y vamos a empezar a construir algo. Entonces estaba esperando que todos conversaran a ver si me ubicaba un poquito. Estoy parecida, pero estoy para servirles y con muchísimas ganas de trabajar, por supuesto. María, no estás perdida para nada. Estamos como iniciando algo juntos. Eso es como la hora de café de iniciarlo súper casual para como ver el interés. Eso no es una como al fin de esta reunión vamos a tener la agenda para todo el año. No, no estamos allí. Estamos como socializando la idea de, perdón, estoy súper cansada. Perdón por mi terrible español hoy. Pero es la idea de como empezar con este concepto para compartir con ustedes porque conocemos muchos de los sexpecados. Todos tenemos relaciones con nuestros contactos, pero ustedes fueron seleccionados porque vemos que ustedes ya demuestran su capacidad, su interés, su pasión, su compasión también. Todo eso para apoyar no solamente a Costa Rica, pero también para estar involucrado. Nos vemos a ustedes como personas que podemos contar. Entonces, no es compromiso para nada. Solo para que sepan, es un honor que estamos viendo a ustedes como de esta, con esta luz. Entonces, Ligia, perdón, Jaylene, usted está compartiendo información súper interesante, me parece. Usted quiere hablar un poquito sobre la encuesta que mandamos y la información y estatísticas que ya tenemos para tener la idea de interés en nivel nacional. Sí, bueno, ahí les quise adelantar algunos datos que tenemos. Yo creo que tuvimos una respuesta bastante positiva a la encuesta, ¿verdad? Podemos decir que más de un 20% la llenó de una red de más de mil personas que tenemos, desvecados de los programas desde hace 20 años. Y, bueno, como ya sabemos, la mayoría está en el GAM, pero también tenemos un porcentaje muy interesante de gente que está fuera de la GAM. Precisamente, ¿verdad? Que es lo que hablábamos de acortar esa brecha, ¿verdad? Que es uno de los retos. Y, bueno, también hay mucho interés en una junta directiva, ¿verdad? Un steering committee, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de sondear más o menos, ¿verdad? Quiénes son las personas que también ya tienen experiencia en eso, que podían ayudar a liderar o a gestionar este proceso. Y después varios temas. Educación. Es un tema que nos preocupa a todos un montón. Ese está como entre los primeros y que, bueno, es prioridad de esta oficina, ¿verdad? Pero también, como parte de esta conferencia de desvecados, queremos involucrar a otros departamentos de la embajada. Entonces, este, el abanico de temas se va a ampliar, ¿verdad? Y, pues, sabemos que hay mucho interés en el área ambiental, por ejemplo, en el área de derechos humanos. Entonces, estamos trabajando en eso también. Y, pues, eso era como lo que les quería adelantar. Y, bueno, los temas prioritarios para lo que son redes desvecados o asociaciones desvecados, pues, el networking, ¿verdad? Está como número uno, professional networking. Y el mentoring o la mentoría también es un tema que les interesa a montones, este, tanto de gente más senior, más profesional en su campo, como gente más joven que está apenas insertándose en el campo laboral. Y eso, pues, es muy valioso. Siempre en todas las sesiones que tenemos con desvecado, siempre vemos que el networking, ¿verdad? Es riquísimo. Este, tenemos mucha diversidad de personas, ¿verdad? De muchas edades y de muchos ámbitos diferentes, este, que están liderando procesos a nivel país. Entonces, pues, es una ventaja que tenemos como organización, ¿verdad? La embajada de poder, este, convene, ¿verdad? Poder invitar a todo ese tipo de audiencias que se le puede sacar un provecho enorme. Y también el tema de emprendimiento, que a mí en lo personal, pues, me ha llamado la atención porque también mucha gente está muy interesada en el tema de emprendimiento para generar trabajo, ¿verdad? Y también sostener, sostener sus familias. Vemos que el desempleo ha crecido y, pues, ahora a raíz de la pandemia, yo diría que pospandemia, este, el emprendimiento ha tomado mucho más fuerza. Y, pues, hay otros temas como el tema de inglés también, ¿verdad? Que es un tema súper importante, si queremos competir a nivel global. Este, el tema de la sostenibilidad, todo lo que son procesos sostenibles, que en eso como país nos hemos caracterizado y hemos liderado, ¿verdad? Este, a nivel internacional, también es muy importante. Y la cooperación internacional con otros actores también de, de la región, ¿verdad? Entonces, como a grandes rasgos, eso es lo que les puedo decir. Y no sé si que, pues, tienen alguna pregunta o algún comentario. Pues, muchas gracias, Jalen, por este overview con todos esos datos. También, solo para compartir de qué se trata la conferencia un poquito, porque está, la información que Jalen compartió va a tener eso. Las sesiones, va a ser como discusiones y sesiones sobre el trabajo que está trabajando o enfocada la embajada. Por ejemplo, la seguridad, asuntos con narcotráfico, la educación, la economía, la tecnología, la cybersecurity. Hay, hay muchos, migración, derechos humanos, muchos temas específicos que vamos a tener sesiones. Ustedes pueden seleccionar lo que ustedes quieren asistir. También, quizás, si ustedes son expertos en cualquier tema o campo, quizás le vamos a llamar para compartir esa información. Solo para tener una idea de qué se trata todo eso, no vamos a hablar sobre los programas todo el día. Espero que sería más divertido. Y también vamos a tener una hora de cóctel. Prepárense. Ok. La última cosa que quiero decir de cómo quizás van a salir de esa reunión pensando, bueno, pero ¿qué hace una asociación? Creo que ustedes ya están haciendo muchas cosas que pueden ser como parte de la asociación o quizás apoyado por la asociación. Y eso solo va a enforzar y ayudarles a ustedes. Por ejemplo, ejemplos en otros, en otros, otros países. Pueden ser como organizar eventos para voluntarios. Pueden ser como outreach para informar a personas de cualquier cosa. O sea, pueden ser sesiones educativas o informativas. Pueden ser sobre el programa que usted participó. Puede ser sobre su propio trabajo o sobre su experiencia. Puede ser como un movimiento enfocado en, no sé, los jóvenes o en, como ustedes dijeron antes, las poblaciones más vulnerables. Puede ser un montón de cosas. Ustedes pueden dar talleres. Pueden solicitar ayuda para sus propios proyectos comunitarios. Como, Felipe, ¿es Felipe que está? No, es quien está involucrado en Samuel en AEIS, ¿verdad? Es Samuel, creo. Right? Yeah. Samuel solicitó para fondos como de un expegado. Todos ustedes o la asociación también sería elegible para solicitar para fondos para eso. Solo para que sepan, la embajada tiene, bueno, tenemos la idea que vamos a dar un poquito de fondos para el primer año de la asociación para que ustedes puedan tener algo para empezar, que ustedes pueden crecer, entonces no van a empezar de cero, solo, entonces si tienen la idea de hacer un evento o hay gastos, you know, asociados con cosas que ustedes van a hacer, no sé, entonces van a, van a tener el apoyo de la embajada en esta manera. Entonces, solo para que sepan ideas, entonces muchas gracias, voy a cerrar porque solo estoy como sin, sin un destino ahora. Bueno, quiero agradecerles mucho para su tiempo, su interés, su compromiso hasta ahora. Si tienen interés en eso, podemos seguir reuniéndonos. No tiene que ser algo súper, súper regular por ahora porque todavía nos falta unos, unos meses hasta la conferencia, pero lo que estamos pensando es que durante la conferencia podemos tener una sesión del comité que van a como tratar de solicitar otros explicados que tienen interés en la asociación para que ustedes puedan crear su propia misión, propósito, iniciativas y forma de gobierno. Entonces, es un montón de información hoy, pero espero que ustedes ya tienen la idea de lo que estamos pensando. ¿Alguien tiene una pregunta o una curiosidad por ahora? Diana. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Disculpe que ingresé tarde y mi reunión de las cuatro se extendió. Todavía estoy aquí en la oficina. Mi consulta nada más es si quedó algún registro como para comunicar los contactos de uno, para seguir en contacto, nada más. Esa sería la consulta. Muy buena pregunta. Voy a dejar a Angie para contestar. Sí, nosotros tenemos un Excel hermoso con la información de todos ustedes, solo que cuando enviamos la información, por supuesto que no iban copiados todos porque pues es información un poco personal, pero a partir de ahora, si ustedes lo tienen a bien y si alguien no quiere que se comparta la información, pues no pasa nada. Sería básicamente los correos para que cuando les comunicamos algo, ustedes también puedan tener la información y comunicarse entre ustedes. Pero anteriormente no lo hicimos porque era la primera reunión y tampoco se conocían, ¿verdad? Pero sí, todos nosotros hemos integrado la información de cada uno de nuestros programas para poder buscar a esas personas que idealmente podrían estar dentro de la asociación, ¿verdad? Pero sí, sí tenemos información y también puede contactarnos en cualquier momento, ¿verdad? La idea es que entre todos trabajemos por el bien común. Pero sí, más bien, gracias por compartir eso. En el futuro espero un WhatsApp. Oh, perdón. Sí. Sigue, Angie. Y no sé, Jaylin, si a usted le parece oportuno, pero también existe la posibilidad de pronto conversar con ustedes sobre una nueva página de All Online que existe, que se está abriendo, estamos explorándola y viendo a ver cómo nos va a funcionar, pero también va a existir como una posibilidad para que dentro de esa página ustedes tengan un grupo para el país. Entonces es otra forma también en la que vamos a poder interactuar y oficialmente presentar cierta información, pero bueno, luego les damos detalles. Sí, también WhatsApp, ¿verdad? Podemos, ustedes, entre ustedes, después de formarse, pueden hacer eso. También pueden ser como grupos de intereses. Entonces pueden, entre ustedes, decidir de quién es el enfoque o la especialidad de cada de ustedes. Tienen, si quieren, como un grupo de explicados que quieren solo hacer o trabajar en asuntos, no sé, sobre la tecnología o el ambiente o las mujeres o lo que sea. ¿Rebeca? Sí, no, rápidamente es para tomar nota en agenda y reservar si podrían repetir la fecha de la conferencia para anotarla. Sería eso. Gracias. Y claro, la conferencia va a ser el 29 aquí en San José. Es casi todo el día. Entonces guárdame todo el día, por favor. Te voy a dar comida, le prometo. Y una cenita con el steering committee, el comité, la noche anterior. Entonces la noche de 28 sería como una cena con las personas que ya están, ya están como si estoy parte de este comité. Para todos los demás, para la participación de lo general, sería el 29. Es un sábado. Gracias. Va a recibir una invitación bonito pronto. Bueno, con respecto a la hora, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy súper emocionada. Hemos hablado sobre eso antes de que yo vine. Entonces, como hace 10 meses. La persona que tenía mi trabajo antes estaba hablando de eso, que necesitamos hacer eso. Es una iniciativa que necesita Costa Rica y qué bonito para ver tantas personas que tienen interés. Muchas gracias. Mucho gusto conocerles y para verles otra vez. Y estamos en contacto. Vamos a mandarle la información. Algo que les debo a ustedes son ejemplos de otros como misiones de otras embajadas o de otras asociaciones. Y podemos pasar a eso. Y después ustedes quizás pueden seguir en su propio como formando por correo. Y vamos a tener otra reunión antes de la conferencia. Bueno, ya son las 5. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Y estamos en contacto. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.